La rolita con mucho cariño para la gente de Verón Baby, llega de razón mi amigo Cuando entraste al bar y te caíste al piso Me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón Y estrellaron los vídeos en mi corazón Baby, bailar brillando con docencia sin sentir piedad Llegando por la mesa te burlaste de todos, te reíste de mí Tus amigos se encaparon de vos A mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son expresas en la noche de la mediocridad Me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son cochas en el barro de la mediocridad Y bueno queridísima gente Los decadentes le traemos aquí desde Argentina Al gaucho Don Julio El maestro de los decadentes Daniel Cimeno, el truco Daniel Cimeno, el truco El maestro de los decadentes Y bueno queridísima gente Y bueno queridísima gente Serpiente a ti de besar, me pegaste un sopajo y te puse y te a llorar. Y hoy me loco tu forma de ser, a mí salvo yo loco tu forma de ser. Te voy a ir con tu soledad, son estrellas de la noche de la melodía. Y hoy me loco tu forma de ser, a mí me loco yo loco tu forma de ser. Te voy a ir con tu soledad, son cosas de la noche 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 de la noche. ¡Bruéven!